Bueno, voy a ver la publicación en la que ustedes me dicen que vea a Danuel A ver Maric... El único que tiene tantos seguidores y sube una foto así sobre un play Esto más extraña la que soy yo se me dice, qué viejo de cre... Qué puta Ey, ¿será que Auron me seguiría a mí en...? Ay, ojalá Auron me siga, weón Tarde o temprano Auron me va a seguir porque está hablando mucho de mí Ustedes saben que tarde o temprano se va a volver demasiado fan Qué rico un follow de Auron ¡Adín Ross me siguió en Twitter! Ey, que Adín me siga Adín no me sigue en Instagram Ey, Adín, seguime Seguime, hombre, que me voy de catálogo ¿Dónde este, weón? Me siga a esta manija porque he tomado fotos tan extrañas Qué viejo de puta toma, weón Donorrea Wee, vos fumando y no te pones flaco, ma Yo no entiendo por qué, weón De buena Papi, yo hubo una temporada donde todos mis amigos estaban todos chupados De tanto fumar y yo entre más fumaba más gordos me ponían los cachetes Y yo decía, jue puta, papi Pero por qué, bro No, es que yo siento que mis cachetes están engordando más Y eso me tiene podrido Bueno, Anuel real hasta la muerte A ver Y cuando yo fumaba a diario Mantenía todo demacrado Ey, Anuel se puso fuerte Esa gonorrea que me dé el tip Papi, ese mar... Aqueció ese mar... Muy gordo O eso fue Jailín Es que también puedo ver si Jailín Existe la mala mano, bro La mala mano existe Buena Marica Donde Karol G se vuelve a cuadrar con Anuel Rompen las redes Las rompen Si no crees que weón Yo siento que los fans De fe Las fans Las fanáticas Son fanáticas locas Farse, real Esa hue puta Supidez Y hay tantos comentarios De haters, huevón De vieja aquí Imagínate ser fe Y tener al dios del tra Con una lloradera Solo porque sales con su ex Qué lloradera Marica Yo no entiendo la gente Porque todo es Qué lloradera Yo solo veo un carechimba Jodiendo Aprovechando el momento Para el marketing Ahora somos Tim Fercho Bebé ¿Cómo va a decir eso ahí? ¿Será que saca un tema? Agón y Laguna Tirará a Andy Rivera De una vez Te pintaron pajarito Y yo te voy a pintar 200 tiros en el pecho Ay marica Yo puedo tirarle tanto A esa gonorrea Y todo lo que tenga que ver Con tiros Eso se vuelve muy viral En la red Ustedes ya se han dado cuenta De eso Yo puedo decir Que le meto 17 tiros Y me voy viral otra vez Weón ¿Entienden? Es cuando Ryan ¿Qué dijo? Es como cuando Ryan Dijo algo sobre Anuel La otra vez Y luego se juntaron Y breve Es que es normal Por ejemplo Peso Pluma También dijo Que va a venir Un pendejo Y después ya estaban Ahí parchando Weón Eso es parte De ser artista También Uno se equivoca Uno habla Uno no sé Lo que tiene mucho que ver Ey marica Ribu Le tiene que estar pagando Tanta plata a Anuel Para que a Anuel Se ponga unos Hijueputas Boxer Ribu Uy parce Marica Le tienen que estar dando Demasiado billete Weón Uy mano Mi cucha es así Weón Esto es que le pego Una patada ¿Cómo así? 100 millones El contrato Uy papi Qué delicia Qué rico Y no que es que Weón Ya sabes que yo siente Que la gente Y es que Arcángel Sigue esta cuenta Arcángel Pero qué está pasando Ahí bro No es que se iban a tirar Le voy a escribir ahorita Solo tiene Anuel El calvo Se echa mi oxigil Uy no Pero es que Anuel también está Ey pero qué rico Una tiraderita Hombre Qué rico recordar Viejos tiempos de tiradera Tienes la misma ropa De ayer Voy a bañarte Yo veré Cuando me mayo Y cuando no Hoy es Lunes festivo El que baña un lunes festivo Es porque no tiene familia Uy papi Real ¿Cuándo se coloca el diseño? Mañana tengo otra cita Que me blanquean Y yo creo que en una semana Ya tengo el diseño Qué gordo más lindo Gracias por decirme Gordo lindo Te lo agradezco De todo corazón Te lo agradezco mucho ¿Y qué ha subido Anuel? ¿Cómo se va a poner Esa media en la cabeza Delante todo el público Con Karina No pues Salimos el fin de semana Nos pegamos una fiesta Deliciosa Güegón Uy qué rico Esa fiesta Bailamos toda la noche Y ya Eso Hay que esperar Eso hay que esperar A ver si se da Si no se da Hoy hay invitados No yo creo que hoy Vamos a estar más relajaditos Vamos a estar parchaditos Charla de De nosotros ¿Me entiendes? Ay marica Yo no diría ¿Cuánto están esos viajes A Cancún?